Bienvenidos al metajuego del troleo, papá, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto del Panacax. Acá en Duelo Sagrado de la versión oriental del juego voy a traer a el amigo Aspros, Ignos, Eris y el amigo Sagazaburi, todos con capacidades de confundir al rival. Vamos a ver qué tal nos va. Después de que Kanon hizo un básico y Atene abrió Reino de Amor y Paz, vamos a confundir al deuteros rival, asiste Eris. Abrimos el sueño onírico del amigo Ignos Renacido, poniendo pesadillas sobre el Aspros rival y además sobre Kanon. Abrimos la otra dimensión de Sagazaburi, cae la Galaxian Explosion, excelente. Se activa los planetazos de deuteros pero sobre su propio equipo gracias a la confusión de Aspros. Le pega por partida doble, eso hace estallar a Thanatos que me castiga. Vamos curando con Ignos y ponemos manzana de oro de Eris sobre deuteros. Me confunden a Sagazaburi con el Aspros rival que queda dormido. Ahí bufeamos a Ignos que quedó marcado por Thanatos. Pierde la primera vida Kanon, lo protege Shion Sapuri. Caín hace un básico sobre Sagazapuri, le deja marcado otra dimensión. Nos vamos a ronda número 2. Con Aspros escondidos volvemos a confundir a deuteros, renacido rival. Asistió Eris con un básico que puso quemadura y sangrado, mientras que Kanon le pega directamente a Athena. Bueno, redirigido por Ignos que lo confundió. El resto de los planetazos fueron sobre Sagazapuri, recibimos la explosión de Thanatos. Ignos poco a poco va curando el equipo pero también haciendo daño al equipo rival. Cae en otra dimensión Sagazapuri, igual asiste Eris. Cae la Galaxian Explosion de forma pasiva de Saga. Se murieron dos de mis rivales. Un básico del amigo deuteros sobre el equipo rival. Y le pega la Galaxian Explosion, papá. Mi rival, ante esta situación de troleo total, decide conceder la victoria. Llevándose la mayoría del daño, Sagazapuri. Estos son equipos para trolear, para divertirse. No tanto para competir seguramente, pero bueno. Siempre es chévere saber que tienes opciones de jugar algo distinto, ¿no? Sobre todo cuando hay una unidad nueva en el juego. Ok, segunda contienda. Intercambio de velocidad de deuteros rival. Sobre Atena, cosa rara, que ella igual se iba a mover antes. Pero bueno, no importa. Abrí el reino de amor y paz. Recibimos los planetazos de deuteros. Esta vez yo confundo a la exclamación de Atenasapuri. Me asistió Eris. La exclamación hizo un básico sobre el Sith. Con Ignos dormimos a deuteros renacido. Así que vamos a evitar que lance los planetazos. Escondemos a Aspros y ponemos más pesadillas sobre el Sith. Abrimos la otra dimensión de Sagazapuri. Va a caer la Galaxian Explosion. Excelente. Manzana de oro de Eris. Sobre la mariscal renacida. Bufiamos a Ignos, básico del Sith rival. Que queda dormido. Thanatos, que se va contra Eris. También le pega a su propia mariscal. Cortesía de la manzana de oro. Estalla. Camus divino. Hizo algún rebote de daño allí. Básico de la mariscal. Y pasivamente Aspros. Ahora confundió a Deuteros. También a la exclamación Zapuri. Le volvió a pegar a Deuteros. Y activamente ahora confundimos al Sith, papá. Asistió Eris a ese golpe activo. La exclamación Zapuri confundida. Dispara por partida doble la exclamación final. Y el Sasa Sasa sobre mi propio equipo. Y sobre el equipo rival. Gracias a la manzana de oro. Se murió Deuteros. Pega ahora el ataque prohibido sobre mi equipo. Estalla Thanatos. Y se transforma a Aspros. Porque se murió algún rival. Cae el cometa. Están ocurriendo explosiones, muchachos. La exclamación Zapuri le pega a su propio equipo. Se muere la gran mayoría de los rivales que quedaban. Y ahí Eris remató a Thanatos asistiendo a un básico de Ignos. Mientras que cae la Galaxia en Explosion de Saga Zapuri. Ponemos marca de cometa sobre Camus Divino. Bufiamos a Eris. Lanzamos dragones de forma pasiva de Doko Divino. Por su renacida. Vamos a ver si logramos sobrevivir la embestida del ataúd de hielo. Sí. Algunos de mis personajes quedaron vivos. Así que abrimos Reino de Amor y Paz. Eris hizo un primer básico. Se asiste a sí misma. Y ahora Doko hace otro básico para estallar sangrados. Eris asiste. Y se muere en el turno de Camus Divino. Por efecto de la quemadura y del sangrado. El último de mis rivales. Tercera contienda, muchachos. Vamos a enfrentarnos a un Manigoldo. Una Atena. Un Cardia. También viene Exclamación Dorada. Yura Divino. Y Afrodita Divino. Toda una cantidad interesante de atacantes en el equipo rival. Bueno, confundimos a Afrodita Divino. Asistió Eris. Todo cortesía de Aspros. Abrimos el sueño onírico de Ignos. Poniendo pesadillas sobre Afrodita Divino. Y también sobre el amigo Cardi. Cardi no. Shura Divino. Cayó la Galaxia en Explosion de Saga Sapuri. Después de abrir la otra dimensión. La Atena abre Reino de Amor y Paz. Finalmente, ralentizada por Shura Divino. Ponemos Manzana de Oro sobre el amigo Manigoldo. Se bufeó a Ignos. Y ahora Manigoldo abre su campo de almas. Mientras que la Atena rival abre Reino de Amor y la Paz. Se transforma en su forma dorada Cardia. Que ya tomó su turno. Y de hecho le pegó a su propio equipo cortesía de la Manzana de Oro. Básico allí de la exclamación dorada sobre Eris. Y ahora toma la forma de Milo. Para disparar sobre Saga Sapuri. No logra matar. Le pega a su propio Manigoldo. Cortesía de la Manzana de Oro. Cae el cometa porque se murió Afrodita Divino. Se murió Shura Divino. Chasquido de la muerte de Manigoldo. Que mató uno de mis personajes. Por eso el amigo Aspros tomó su turno. Y Cardia ahí remata a Manigoldo. Y le pega al fantasma de Atena. Mientras que le pongo yo Manzana de Oro. Y lo dejo confundido con Aspros. Asiste Eris. La exclamación dorada rival también pasándola muy mal. Le pusimos pesadillas a Cardia. Atena rival reabre el Reino de Amor y Paz. Se va contra mi Atena. También le pega a su propio Cardia. Cortesía de la Manzana de Oro. La exclamación dorada se va contra Eris. No lo logra matar. Le ponemos marca de cometa. Bufiamos a Ignos. Pegamos con Aspros sobre Cardia. Ahora sobre la exclamación dorada. Todo esto de forma pasiva. Se murió Cardia. Evita su muerte a la exclamación dorada. Por acá en ronda 3 le pego la habilidad especial número 3. Y con Ignos ponemos más pesadillas. Atena pega de nuevo sobre mi Atena. Y ahora ejecutamos esa exclamación dorada. Y se acaba la historia. Interesante el equipito este. Sin duda alguna Saga Sapuri es clave. Por esa transmisión de daño te ayuda a matar rápidamente a tus rivales. Última contienda muchachos. Aquí van a conocer el verdadero poder del RNG. Hay Aspros de Géminis en ambos equipos. Yo vuelvo exactamente igual. Pero mi rival trae a Deuteros para intercambiar velocidad y lanzar Galaxian Explosion. Intercambia con su hermano Aspros. Eso con la idea de confundirme rápidamente. Se escondió Deuteros. Me confunden mi propio Aspros. Protegen a Perséfone Renacida con Shun Divino Renacido. Yo abrí Reno, Amor y Paz de Atena. Pega pasivamente Deuteros Renacido que está escondido. Aspros lanza contra mi Ignos. Lo deja confundido que hace un básico sobre mi Saga Sapuri. Abro la otra dimensión. Cae la Galaxian Explosion. Con Eris vamos a poner Manzana de Oro. No sin antes esconder a Aspros. Lo vamos a hacer sobre Shun Divino Renacido. Pega de nuevo Deuteros Renacido rival. Pufiamos a Aspros. Y vean esto. Hora de la purificación. Después de la semilla de Perséfone y el básico de la Mariscal. Purifica mi Aspros antes que el del rival. Lanza las Galaxian Explosion de forma pasiva. Y confunde medio equipo muchachos. Ese es el poder del RNG que le da solamente los turnos pasivos a mi Aspros. El del rival confundido le pega dos veces a su propio equipo. Nosotros acá en Ronda 2 ejecutamos a la Mariscal. Asistió Eris. Cae el Cometa. Se murieron los Caballeros de Géminis. Confundimos a Perséfone. Asistió Eris. Ponemos Pesadilla también sobre Perséfone. Básico de Saga Sapuri. Cae la Galaxian Explosion. Muy bien. Se murió Doko. Y Shun Divino. Re contra Archie. Confundido. Le pega a su propio Perséfone. Se suicida. Le ponemos Manzana de Oro de forma pasiva a Perséfone. Le ponemos Marca de Cometa. Bufiamos a Aspros. Y esa Perséfone como no puede ya tomar turnos. Porque va a estar constantemente confundida por los ataques pasivos de Aspros de Géminis. El rival decide conceder la victoria. Muy muy divertido este equipito para trolear. Habrá que probar en Galáctico con mucha fe. A ver si la cosa sale igual de buena. Gente, si este video les ha gustado me pueden regalar un like. Eso me ayuda muchísimo. Recuerden que lo pueden compartir con sus grupos y legiones. No se olviden suscribir. Así el canal sigue creciendo. Espero verlos en un próximo y divertido. PVP.